Si quieren boletos, quieren escuchar esa garganta señores, ¡arriba Catepec! Aquí está la báscula Edgar, el Power Jiménez, mi tocayo Edgar. Vamos a ver el peso oficial. 52.700 52.700, el peso oficial de Edgar, el Power Jiménez. Aplausos de Catepec, 22 ganadas, 13 partidas, 12 empates y 16 victorias por la vía del No Cloud. Vamos con su rival que viene de Apisapán, de Estadugos, Estado de México. Él es Felipe, el gallo Urucuta, excampeón, 34 peleas ganadas, 4 perdidas y 28 victorias por No Cloud, que ya dijo que va a humillar al de Catepec. Mismo peso, mismo peso, mismo peso. Al frente de los dos, por favor. Al frente de los dos. Vamos a ver. Vamos a entrevistarlos ahorita, a ver qué quieren decirse uno al otro. No, no, nos vemos a ver las caras de mañana y arriba de Río. Pues se la estás viendo de una vez Ayer iba, ayer iba ¿Algo que decirle? Listo, vengo a ganar Él dijo ayer que vas a correr como gallina Que de gallo no tienes nada Y lo escuchaste tú, no estoy mintiendo, ¿cierto o no? Sí, pero a ver, es cierto que va a ser así Yo vengo a ganar esta Te voy a enseñar cómo tenemos los de Catepec, güey ¡Ándale! ¡Otra foto, otra foto! ¡Otra foto, otra foto! ¡Ándale! ¡Ándale! A ver, es que es un poco más lejos Dice el señor que el que estupa primero ¡Adiós para ellos, muchas gracias! ¿Y qué creen? ¡Nos vamos! Televisa Deportes, Producción del Pueblo Siempre apoyando el boxeo femenino, los guantes rosas Y hoy pues en el mes también de la lucha contra el cáncer de mamá Estamos arrancando prácticamente con esta pelea estelar Es una pelea importante, les voy a decir por qué Antes de que se suban las boxeadoras Voy a explicarles el por qué es una pelea importante Porque la Kika Chávez es campeona mundial en este momento Y estará exponiendo su campeonato mundial Pero no solo eso Voy a pedirles que me permitan el cinturón diamante Porque hubo una eliminatoria Y también este campeonato mundial diamante Se estará disputando el día de mañana O sea que será pelea del doble campeonato mundial El campeonato mundial de la Kika Y este que se encuentra vacante Y será el que se la oye Una de las dos lo que aquí va naturalmente Pero será dos campeonatos los que están en juego El de la Kika y el campeonato mundial diamante Por lo tanto recibimos a las finalistas Y a la retadora y campeona Iniciando con la retadora y finalista De la Ciudad de México 35 peleas ganadas 9 perdidas 1 empate Y 11 victorias por la vía del knockout Me refiero a la campeona mundial esmeralda La joya Moreno Y su rival que ya está con nosotros 29 peleas ganadas 4 perdidas 3 empates Y 4 victorias por la vía del knockout Ya está en su casa Con su gente Es la reina Es Jessica La Kika Chávez En la báscula En la báscula La joya Moreno Vamos a ver El peso oficial 50-200 50-200 El peso de la campeona mundial Esmeralda La joya Moreno 50-200 A su fracaso A su fracaso Aquí yo te cuido Reina 20 amigos Yo te detengo aquí Me voy a pasar algo Para la Kika Muchachos Lo que pasa es que la estoy cuidando Porque ahorita se la quería madrear La señora Aquí atrás Vamos ahora Con la de Catepec La Kika Chávez Generalna ¿No se oye? Kika Más suerte Kika 50-800 50-800 De la Kika Al frente de las dos Por favor muchachas Señoritas Al frente de las dos 50-800 De la Kika Ahí la tenemos Ahí están Frente a frente muchachas Frente a frente Sin aventarse Tranquilos ¿Quién gana mañana? Kika Joya Joya o Kika Joya o Kika Joya o Kika Ahora sí que Joya o Kika Se me han olvidado Gracias Algo que decir Permítanme Déjenme entrevistar A las muchachas Pues estás de visitante Prácticamente Ayer le dijiste La local Se me hizo como Así como diciendo La Kika No me importa Dile aquí Frente a su gente ¿Qué le espera mañana? Vamos a salir A ganar A buscarme A robarme Los aplausos De la gente Vengo a entregarles Mi trabajo Humildemente Espero les guste Esta pelea Y seguro Va a ser una gran guerra Y ahora me llevamos De la sentencia ¿A quién dedicas Tu pelea Esmeralda? A mi hija Ahí estaba por llegar Por ahí le voy a andar Pero bueno Ella es el motor De mi vida Y todos Me triunfos Para ella Algo si te lo digo Que esta gente De Catepec Sabe de boxeo Es gente que sabe De este deporte Y nadie tiene por qué Dudar de la legalidad De los resultados Y de que los jueces Encabezados por el señor Enseñado Con José Herrera Harán su trabajo Limpiamente ¿Hay alguna duda de eso? No Yo solamente Pido honestidad De los jueces Voy a hacer mi trabajo Y a convencer A esos jueces Sé que tenemos que Que llevamos la localidad En contra Pero yo vengo Con todo Vengo a llevarme A ese Ese cinturón Desde el primer No creo que haya localidad Porque esta gente Si ve que la Kika No hace bien su trabajo También se lo castigan Pues bueno Yo sé que Catepec Es gente que le gusta El trabajo fuerte Y yo les vengo a crecer Con toda la humildad Mi trabajo Jessica ¿Cómo te sientes Cumpliendo con el peso Y venciendo al primer rival Que es la báscula ¿Qué esperamos mañana? Una guerra Esto es para ustedes Se los dije ayer Esto es lo único Que tengo para pagarles Todo este cariño Todo De verdad Lo que me han regalado ustedes Aquí está representado Y vamos por esa mañana ¿Quién está bien? ¿A quién dedicar Tu pelea de mañana, Kika? Es de ellos Esta pelea Es de todos ellos En cada pelea Han estado ahí En cada emoción En cada derrota También han estado También Entonces Esta es la única forma Que yo tengo De pagarles Mi gente hermosa De verdad Coronándome Con esta corona Para todos ustedes Ahora sí Como las tomas De protesta Si cumples Te lo agradecen Y si no cumples Te lo reprochan Así es Ustedes saben Que Kika Que Kika siempre Trabajado muy fuerte Que mi casa Nunca ha sido Sinónimo De robarle a nadie Creo que las mejores peleas Las he dado en mi casa Porque honro mi casa Porque quiero a mi gente Es cuando más me preparo Y pues bueno La verdad Agradecerles De verdad A todos ustedes Al gobierno De Catepec A mi amigo Indaleso Ríos Por este apoyo De verdad Y de verdad Esto es para ustedes Esto es por ustedes Y por ustedes Es que estoy aquí hoy Y recordar por último Kika Invitar a la gente A que vaya a la taquilla Hay gente que tiene boletos Pues si quisiéramos Darles boletos Pero quisiéramos Que compraran ¿Por qué Kika? ¿Por qué comprar su boleto? Si es importante